Richard Iván Zeta, Agüelada, Carlos Martina Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada ¡Escúchalo! Zeta, Zeta En tu corazón Escúchalo Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Veré cosas que por más que quieras no se pueden, no hay manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada ¿Qué sentiste por mí? Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Dímelo amor Escúchame Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! De esta manera arrancamos bigote Con Richard Seda y agua helada ¡Gané, helada! ¡Joven! ¡Qué buena! ¡Al fin! Gané por mínima diferencia, por cinco likes para ser exactos ¡Pero gané! ¡Gané, helada! Bueno, por su like, y su like, y su like Por su like, fuimos diferencia Y hoy cantó Richard y la banda Zeta ¡Bravo! Y como lo prometido de deuda Quiero decirle que sí Efectivamente conseguí el saludo de la canción ganadora ¡No le creo! ¿Cómo no me van a creer? Así como Gabriela consiguió el saludo de Ángela Leiva Su hermana tenía el número, ¿usted cómo va a conseguir? Ya me las ingenié A agradecer a todo el departamento de producción, coordinación A todos los chicos que se esforzaron Y lo contactaron hasta Uruguay ¡Qué bello! Y los chicos también de paso a paso Que acompañaron a Richard y a la banda Zeta ¡Bravo! ¡Bravo! El paso a paso Que como siempre, siempre nos acompaña En las performance del ganador ¡Ay, me ha hecho calor! ¿Qué tal? Muchas gracias Bueno, horas y horas de ensayo La verdad es que nos matamos Estallando ¡Wow! Sí Semanas, meses Y al fin llegó el día de la presentación Lo importante es que no salió Lo importante es eso ¿Te gustó el tema al final? Oye, mire He hecho todo un Sebastián Putti ¡Caramba! ¡Galato! Y en dura, y en dura A los chicos de paso a paso Les gustaría ver a Richard de la banda Zeta Mandando saluditos ¿Oye, en serio? Sí Bueno, no sé si lo presentamos ahora Producción ¿Quieren verlo, chicos? ¿En serio? De entrada de una La canción ganadora A los manda saluditos El mismísimo Richard La banda Zeta Hola, ¿qué tal, bigotones? Les habla Richard Vocalista de banda Zeta de Uruguay Quiero enviarles un abrazo enorme A todos los amigos de Bolivia Y bueno, agradecerles a Carlos Márquina Por poner nuestro tema Agua Alada El número uno Muy prontito, en octubre Estaremos ahí en Bolivia Visitándolos Y quiero enviar un besito enorme A nuestra fan número uno Gabriela Segarra Nos vemos dentro de muy poquito Chao ¡Bravo! ¡Vaya, chao! Oye, al final ¿Qué fue? ¿Se quedó sin palabras? No, es que me acabo de enterar Que es fanática número uno De Richard Oye, yo le hice escuchar el tema Sí, eso es cierto Pero es fanática Así a morir Claro que sí Pero prefiere a ese Richard O a este pequeño Richard ¡Bye! Ay, Dios mío Oiga, no tiene ni que pensarlo ¿Qué hace pensarlo? No, no, no Lo pensó No, no, lo pensó Sebastián Lo pensó No, no, sea así Cisañero Eso es en la noche, caramba Ahorita estamos en bigote ¡Ay, ay, ay! ¿Lo pensó? Vamos a ver el saludo, por favor De Richard Z No, no Queremos verlo Adelante ¡De nuevo! ¡Dímelo, amor! Hola, ¿qué tal, bigotones? Les habla Richard Vocalista de Banda Z de Uruguay Quiero enviarles un abrazo enorme A todos los amigos de Bolivia Y bueno, agradecerles a Carlos Márquina Por poner nuestro tema Agualada, el número uno Muy prontito, en octubre Estaremos ahí en Bolivia Visitándolos Y quiero enviar un besito enorme A nuestra fan número uno Gabriela Segarra Nos vemos dentro de muy poquito Dependiendo a Gabriela Dijo, nuestra fan O sea, que es parática de todo A la banda Toda la banda ¿Verdad va a sonar como integrante? Oiga, no sé qué Si igual le mandó saludos a usted, Carlos Márquina Claro A Carlos Márquina Muchas gracias, señor A Carlos Márquina A Carlos Márquina Gracias, señor Richard No, Z de la banda Z de la banda Z de la banda Oye, pronto lo tendremos Aquí se ha sido 100 bigotes Acá estará cantando con su tema Paso de Agualada Espero que les haya gustado Y fue el pedido del público De su canción favorita Como saben, todos los lunes Cantan acá en vivo Y les cuento que esta semana Novedades Novedades ¿Qué? ¿Hay novedades? ¿Con lo del ranking? ¿Hay nuevo ranking? ¡Hay nuevo ranking! Hay novedades, amiga ¡Dúos! ¡Dúos! Algo totalmente nuevo Nunca te he visto A ver, que la gente diga ¿Con quién creen que hicimos dúos? A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién con quién? Voy a preguntarle Voy a preguntarle A ver, uniramos en vivo y en directo Desde la barra número uno Le preguntamos acá a la señora Señora, usted señora ¿Quién cree que hizo dúo con quién? Adelante La escuchamos en vivo En directo Sí, 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 sí Con Gabriela ¿Quién hizo? Gabriela ¿Con quién? Con Martina ¿Qué? Incorrecto 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 por acá ¿Cómo están? Muy buenos días Estamos en vivo Buenas tardes El amigo de amarillo Buenas tardes Ya no es el mañanero Buenas tardes Es la costumbre del mañanero La costumbre del mañanero Oiga ¿Quién con quién hizo pareja? A ver, si yo le digo Oriana Fiorella Redondo ¿Con quién cree que hizo pareja? Con Sebastián Putz Incorrecto 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 Por acá Si yo le digo Eliana González ¿Con quién cree que hizo pareja? ¿Con Oriana? Ay, no sé No sabemos No sabemos No sabemos Ay, no sé No sabemos Al chico de amarillo Al chico de amarillo No sabemos ¿Cómo puede ser que no? ¿Puede ser que sí? ¿Cómo puede ser que no? ¿Puede ser más sí? ¿Cómo puede ser que no? Ay, no lo sé Mejor no lo digamos Oiga, ¿qué podemos ver este programa? ¿Qué les parece? Pero yo no puedo empezar con toda esta aspiración Hay que rapear Mucho sudor Hay que rapear Mucho sudor Que estoy mojado Saludemos rapeando Saludemos rapeando Sebastián Putz Se presenta Y lo hace rapeando así ¿Cómo, cómo? ¿Me presento nomás? No Salude al público Hola Soy Sebastián Putz Y tendremos mucha diversión No sé rapear Oye, pero ritmo Ay, disculpen las molestias Me toca rapear a mí Póngame música más Eso, dale Este choco no improvisa Porque nosotros los mojones Lo hacemos así Hola, mi Bolivia El público Hola, mi botones Les dejo a otro integrante Oye, ¿no te presentaste todavía? ¿No te presentaste? Oye, yo me senté Por cierto Soy Gabriela Arrascamos la semana con todo el público El público diga Hola, hola Y arriba el público Hola, hola Te vamos a pasar como Mijones ¡Eso! Ese es el turno de Elu González Dale un pollo y precioso Yo no sé rapear ¿Qué quieres que diga? Oriana, por favor No me hagan pasar Pero bueno, por favor Chao Yo no sé rapear Calo, Marquina Salgo, momento Es inproviso, inproviso ¿Qué es eso? Yo le bailo Ay, no me diga Mi mejor amigo ya no es Marquina Porque fin de semana salí con Sebastián Y me divertí mucho en su casa Ya no tengo amigos Porque me prometió Que me iba a traer Un pedacito de un regalo Pero se olvidó En el auto Y ahora se va a ir Y no me lo va a dar ¡Apura! ¡Vamos! ¡Dale, barquero! Estás equivocado, Ezequiel Estás equivocado, Ezequiel Tú eres mi amigo Sebas también No olvidé tu regalo Por culpa de Gabi ¡Oh! ¿Qué le pasa a Carlos Marquina? Oye, ¿por qué baila así? Contigo voy a hablar Contigo no me digas Yo no tengo miedo Ni a sus catalones Oye, ¿la cumpleaños? Oye, ¿la cumpleaños? Oye, ¿la cumpleaños? ¡Tenemos cumpleaños! ¡Por la cumpleaños, compañera! Es la dulada, la dulada ¡La gordita! Nuestra querida jefa de piso Melisa La jefa de piso Estrella del canal ¿Cómo pasó su happy? Tranquilo Estuvo de buri en buri, ¿no? Yo y Ori estuvimos con ella el viernes Y la verdad que es muy tranquilo Su cumpleaños De fiesta en fiesta Boliche en boliche Y hoy es su cumpleaños Hoy es exactamente 26 de septiembre ¿Se puede decirle edad o no? 26 ¡Bravo! 26 de 26 Ahora como es la cumpleañera Improvise un poco Improvise un poco ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa! ¡Dale, Melisa! ¡Dale, Melisa! ¡Ella es Melisa! Y está de cumpleaños Improvisa Para todos ustedes Yeah No sé Cumpleaños 26 ¡Vamos! ¡No! ¡Dale, dale, Melisa! ¡Dale, dale, Melisa! Oye, no te puede salir peor que el mío Peor que el mío no te puede salir, Melu ¿Qué vale faltó? ¿Esta es todo? ¿Ya hizo yo? ¡Vamos, Melisa, por Dios! ¿Qué nos salvará? ¡Puede ser que sí! ¿Cómo puede ser que no? ¡Puede ser que sí! ¿Cómo puede ser que no? ¡Arriba la mano! ¡Esto! ¡Arrancamos la semana con todo el power, power! ¡Bien! ¡Eso! Y con este rap de improvisación comenzamos Todavía no saludamos al país A decir que hay que hacerlo Oye, Oriana, ¿cuándo lanzas un videoclip? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Tengo que hacerlo? No sé, la verdad Voy a ver cuándo, chicos Oye, le hace a la improvisación Debería hacer un videoclip, un tema Oye, Oriana Fiorella, aprovecha Yo, yo, se imagina, chicos Aprovecha Yo, la Oriana... ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oigan, vamos a saludar a todo el país Por favor Gracias a todo este público presente Por acompañarnos ¡Bravo! Después de un fin de semana Reparador ¡Lardo! Se acabó la feria Última semana de septiembre ¡¿Quién fue la feria?! ¡Fueron a la feria! ¡Ahí están las niños! ¡Ahí los niños! ¿Quién fue a la feria? ¿Quién tiene su foto con los bigotones? A ver, levante la mano Los que no tienen foto con los bigotones Por favor Vayan haciendo fila Vamos a sacarnos Y desalojen el estudio ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pensé que le iba a regalar una foto ¡Mentira! ¡Qué feo! No puedo chistar ¡No puedo chistar! No puedo chistar ahora No, mentira Los que no tienen foto ¡Hoy nos sacamos la foto! Oye, de verdad Fueron diez días De arduos trabajos para todos Mucho trabajo Hasta Sikil Basan Que ahora es el embajador de Tugumán También trabajó en la feria El reportero insoportable El reportero El azafato insoportable Oye, le duele Trabajé más que ustedes, chicos Oye, ¿pueden creer que hasta ahora Nunca llegó a mi estado? ¡Ay, pobre! ¿Te haces llamar mi amigo? ¡Sí fui! ¿Con improvisación y todo? ¿Haciendo memoria? Sí, fui a tu stand Oye, ese hombre Que me tenías que ir a dejar Salgo a defender No Se acompañó hasta comer Al stand de tu corteja ¿No estás malo? ¡Ah! No, él fue a comer Al stand de mi corteja Y la productora es testigo Porque la productora Le sacó fotos A ver, defensora de Ezequiel Defensora de Ezequiel Te explico Explique, explique Lo que pasa es que Ezequiel Iba a venir a grabar Una selfie nota Conmigo en mi stand Y no lo hizo Ah, lo que pasa es que cuando yo Yo creo que es momento De arrancar el programa ¡Bien! 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 ¡Ay, alegría, chicas! ¡Dejen de pelear, hombre! ¡Ya, amigo! ¡Igual te quiero! Yo también, amigo Oye, y como yo Diciendo ¿Está pasando muy bien el fin? Como yo Voy a cerrar la ventanilla acá ¿La ventanilla? No le cierre la ventanilla Oye, no le cierre la ventanilla ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Richard Zeta, vení para acá! ¡No, no, no! ¡Richard Zeta, vení! ¡Márgina, no te sientas mal! Seguro No, y antes Antes quiero decir y contar Que este fin de semana Yo invité a Ezequiel a almorzar a mi casa ¡Solo Ezequiel! Mi plato preferido Le dije ¡Gabriela! Tienes que cocinar tu famoso ajicito de gallina Para mi amigo Ezequiel ¡Y le cocine! ¡No, pero me da flojera! ¡No, cocine! ¡Gabriela! ¡Cocine, caramba! ¡Ají de gallina! Que la productora me dejó ajo de gallina ¡Ají de gallina! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé que usted necesita comer! Oye, escúcheme ¿Y sabe qué? Porque yo no le cocino a cualquiera ¡Exacto! ¡Exacto! Bueno, pasadlo a los amigos de mi nombre ¡Sabe qué, sabe qué! ¡Yo entiendo! ¡Ábreme la luna! ¡Abre la luna! ¡No, no, no! ¡Abre la luna! ¡Perdón, perdón! ¡Pase, pase! Chicos, todo esto pasa Porque nosotros nos queremos ¡Démonos un abrazo, digo, todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se puso cañoñito! ¡Ay, cañoñito! ¡Siempre cañoñito! ¡Se abraza, Gabriela! ¡Prasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ursi, Sebastián! ¡Ya, siempre cañoñito! ¡Ya vamos! ¡Y saludamos a todo el país! ¡La paz! ¡Azul, 1.5, 8.5, 8.5, que se catarija, Santa Cruz, venipando, la ciudad del Alto, el torno, Chotillos, Guarnes, Rony, Nueva, que Villa, Montes, Saler, Duyini, Jardín, de las Delicias, Tarbuco y Montero, ya nos cedamos al resto del mundo, Bigostón! ¡Saludamos a Argentina, buenos días, chicos, ahora para Guay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos, América, Médicos, Salvador, Manza, Córdoba y también saludamos a la tramada, Molina! ¡Esto es! ¡Besina! ¡Gracias! 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 Ahora dedícate a vivir la vida, la sonrisa domina tus días, no pienses en darte por vencida, conmigo esta noche entretenida... ¡Baila, nena, conmama! Él te hizo creer sus mentiras, de ti se reía escondidas, prometo que vamos a ser, a repetir esos días. Bailando hasta la madrugada Haciendo que no pasó nada Devolviéndole un poco De lo que necesitaba Bueno por volverte a ver Bueno por llamarte amante No tener ningún tipo de límite a tocarte Bueno por volverte a ver Bueno por llamarte a ver Quédense con nosotros Y no se olviden de nuestras redes sociales Así es, no se olviden de buscarnos en Facebook Como bigote de Red 1 en Snapchat también como bigote Muy bien Sus fotitos de todos los bigotones Que se sacaron fotos con Oriana Sebas Manden sus fotitos ahí a la fanspace Para estar juntando todas las fotitos Oye quiero saludar a Crucerito que llegó desde Paraguay Crucerito 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 Oiga Crucerito Estuvo por un crucero Yo estuve viendo fotos de Crucerito Por todos lados Cuéntenos por favor en resumen en 5 segundos Toda su aventura Desde que se fue de Bolivia Hola Bolivia ¿Cómo están? Si estoy volviendo después de un año Me fui al crucero Y me rompí la pierna bailando Pasó todo su crucero con la pata que no da Ay no me dio Pero estuve 3 meses Por el Mediterráneo Por Grecia Por Italia Por todas partes Y lastimosamente tuve un pequeño accidente bailando Entonces tuve que regresar a mi país para operarme Y ahora vine de visita A visitar a Lola Pitufi Amiga Abrazo, abrazo Se reencontraron las Pitufi Amigas Oye y son el mismo tamañito ¡Sí! ¿Estás más grande? ¡Somos las Pitufi Amigas! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, María Cruz! ¡Un placer tenés acá! ¡Ay, este crucerito que llegó! ¡Un aplauso, María Cruz! ¡Feliz cumple a Melu! Vine con el cumple de Melu también de paso Como hermanita Como hermanita Ok Bueno, Pitufi Amigas Quiero decirles que tenemos un buen consejo junto a Ezequiel y a Sebas Adelante muchachos No, seguro que todos estos días en la feria Estoy súper cansada Muchas selfinosas Muchas selfinosas Tengo el tiempo trabajando ¿Sabes qué? Yo tengo algo para vos Y este es un consejo para todos ustedes ¡Maltín! ¡Alimenta tu energía! Esta, esta está más fría Deliciosa ¡Maltín! ¡Alimenta tu energía! ¿Ya has visto el nuevo spot de Maltín? Miráme de qué se trata Es un spot por primera vez en Bolivia Que han grabado solamente con celulares Y ahorita lo estamos viendo Ahí sale Arianita ¡Mira Arianita! ¡Mmm! ¡Qué lindo! Aparece otra amigozona Es muy bueno esto Muy bueno Además es delicioso Yo también me voy a abrir Me voy a abrir uno, ¿ok? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Sabes que ya me estoy empezando a sentir mejor? ¡Maltín! ¡Alimenta tu energía! ¡Somos la energía que mueve al mundo! ¿Quién es Maltín? ¿Quién es Maltín? A nosotros nos mueve Maltín Así que invítenos, por favor Quiero llenarnos Ahí va una, ahí va una ¡Mira! ¡Eso! Está haciendo tele transportada ¡Ay, miren quién se escapó! ¡Aquí, aquí! Acá para el remanga La remanga, la remanga, la 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 remanga La remanga La remanga, la remanga La remanga La remanga ¡Nos podés agacharte! Oye, es que es peor Saben que es peor Cuando hacen eso, pues lagarto Usted haga su trabajo este es bigote este es bigote lagarto claro, bailando y arremangalarapujala 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 parece viernes pero es lunes acá el bigote bueno bigotones ahora si como les habíamos dicho prepárense porque hoy tenemos un nuevo ranking Le damos muchas sorpresas Tenemos una nueva canción de Ezequiel Bazán Muy pronto se viene el videoclip también de Ezequiel Y todas las novedades de los bigotones Todo lo que hicieron el fin de semana van a contarlo hoy Dormir, dormir, fui cansado por la fin de semana estuve con Ceba y después con Marquín Bueno, el fin de semana se ve tranquila Bueno, los bigotones y bigotoras Este es el Ranking Bigote El Ranking Duo ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! Bienvenidos bigotones a una nueva entrega del Ranking Bigote Las sugerencias de esta semana son El dúo Hash es de verdad interpretado por Ollana Redondo y Ezequiel González Hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Oh, ¿por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Conecte verdad Y trátame más Ayúdame con eso Ayúdame con eso Chino y Nacho Con mi niña bonita Por el Ezequiel Basán Y Carlos Marquina Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor, amor Aquí hay amor Amor, amor Aquí hay Amor Shakira Y Carlos Vives Con la bicicleta Puro Piela Cegarra Y Sebastián No voy a hacer Rebocando en las heridas Del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique, tú le muestras esa erota Bueno, qué rayos, es para Barcelona Estas son las sugerencias de esta semana No te olvides de entrar a la página Y así votar por tu nuevo favorito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chino! 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 ¡Y yo soy yacho! ¡El corazón! ¡Y yo soy yacho! Oye, dos cositas ¡Aquí hay algo! ¡Esto no es un corazón! ¡Es un corazón! ¡Es una empanada! ¡Hagamos, hagamos! ¡Hagamos, hagamos! ¡Y sabes qué! ¡Primera vez que se hacía esta prensa en la letra! ¡No! ¡Estaba tan emocionado! ¡Y te queda muy bien la vista! ¡A Visha! ¡Primera vez que se hacía esta prensa en la letra! Y a Adán van a tener que conseguir ¡Solo que al revés! ¡Pasaron! ¡Porque a mí está fácil! ¡Yo se la voy a dejar de reír! ¡Pedile saludos a Shakira! ¡Ah! ¡Con Carlos vive! ¡Carlo vive! ¡Es amigo íntimo! ¡Vigo! ¡No hay ningún problema! ¡Yo se los consigo y saludo! ¡Yo sí! Yo me encontré con Nacho en el aeropuerto y yo creo que si le hablo se va a escorrar de mí ¡Ay, claro! ¡Estima que le dijo Chino! ¡Se calentó el nombre! ¡Le dijo Chino en vez de Nacho! Yo creo que perdimos el saludo ¡No hay ningún problema! ¡A ver, vamos a una breve pausa! ¡Y al que se va a escorrar, continuamos con más! ¡Vivo a ti! Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento ¡Es así! Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita ¡Mi amor! Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Hola gente linda del YouTube Te recordamos que las segundas partes Siempre las dejamos en la descripción de los videos Te voy a guiar para que lo hagas correctamente Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube Debes apretar la pestaña para abrir la descripción Haces clic aquí para ver la segunda parte Y de ahí te va a llevar a la publicación Con la segunda parte en Cochabandito.com Y otra observación es cuando no pueden ver los videos Tienes que hacer clic en el botón de Play O sea, esta es la segunda parte Vas a hacer clic en el botón de Play ¡Zojo! Como ves, te deja apreciarlo correctamente No hagas clic en las letras Ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular Pero sí desde nuestro sitio Ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora Si un video se queda sin audio Eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor Si un video te gustó y quieres compartirlo Puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí En la red social de tu preferencia En Cochabandito puedes ver otros programas haciendo clic en este menú No solo compartimos programas de tele También tenemos otros contenidos interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares Y todo con una tarjeta de débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales Eso nos inspira a seguir publicando Muchísimas gracias por visitar Cochabandito.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana Y a los que les gusta el trabajo de Cochabandito Eso sería de momento Y sigue disfrutando de tu programa favorito Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar Para niños Babel Gamers Sandalias, zapatizos casuales, balerinas, deportivos y mucho más Los más pequeñitos van a poder disfrutar de esta nueva colección Babel Gamers Que Tiendas Bata trae en esta nueva temporada Colores y texturas que no podrán resistir La nueva colección Babel Gamers ya está disponible en toda la cadena de tienda Bata del país Bata para cada paso Así que ya lo saben, este mes de las flores de la primavera Para los más chiquitos también hay una gran variedad gracias a Babel Gamers Vamos a irnos por los chicos Adelante A cogerse un PAM Vamos Oye ¿Dónde estás? Oye Esté matando Sebastián no se lanzó Yo quiero decirte Eliana se mató Oye Eliana, ¿estás bien? Mami, mami Mami, queremos Queremos seguir teniendo la chica calendario 2017 Oye, ¿no tejimos otro PAM? Sí, caliente Cuidado 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 No, no, no No, no Olvídalo No, no Olvídalo ¿Alguien tiene un PAM para Sebastián? No, olvídalo Olvídalo ¿Un PAM? No, 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 no No Ya, ya Si caiga al piso no importa Yo creo que No, no, no No, no Ya Ya, le salió bien Bueno, nos acomodamos aquí en los PAM En nuestros respectivos PAM Porque Miren, por favor, antes, antes, Marquina, por favor, que te corte Miren el cosito aquí, el embajador de Tucumán El embajador de Tucumán ¡Ay, bien lindo! Nada, quería decirle a toda la gente que no solo Marquina es embajador del lugar donde nació, sino también ¿No sabes si el Mami Díaz es embajadora de los barrios? ¿De los barrios? Claro Yo sí, embajador Oriana, embajadora de las barrios Por favor, no pinchen mucho a la polé porque no tengo plancha, no la planché Ay, Dios mío Sebastián la va con planchó en su pantalón, no se preocupe Sí Gracias por lo que No, no se nota Oye, y si nuestra pinta para el viernes es no planchar la ropa Si nos venimos con la ropa más arrugada que en tu tren Ya, me parece Ya, súper Pero es que como vengo todos los días yo O sea, usted no haga esfuerzo Nosotros vamos a Arribar nuestra polera Oiga, ponga la prenda así abierta debajo de su colchón, duerme y el día siguiente se levanta Oiga, este Oiga, este Oiga, este Oiga, este Oiga, este Oiga, este La gente piensa que de verdad usted se está haciendo el chitosito Y su la marca del castre ¿Tenés el acento tucumano? Sí, soy de Tucumán Ah, me dice Y el chico me dice Yo lo conozco Entonces yo súper emocionado Digo, ah, me conoce Porque yo había salido un par de realities allá Ah Que por cierto, mañana voy a traer material No No lo va a ir Mañana me corrometo Porque yo no sabía Yo vi que estaban viendo los videos Y yo no podía creer que era Ezequiel No, vi el reality de Ezequiel Que estaba más gordito y sin barba Mañana productora, si me permite No, no le permite Con su autorización Vamos a mostrar un material inédito No le permite De Ezequiel De Ezequiel No, no, no No, no, no Usted no está autorizado para que hagan esas cosas, señor Marquina Gracias, gracias Ya, pero cuéntenos Lo del embajador Bueno, entonces iba pasando por ahí Entonces la chica me dice Eh, eh, yo lo conozco Y yo digo, sí, sí De vez en que me conoce la tele Me dice, sí, vos trabajabas en McDonald's Usted le vendió hamburguesas, ¿verdad? Sí, yo trabajaba en McDonald's Hacía hamburguesas Sí, sí Ah, sí, porque una vez me entendiste Oye, así está, sé bien Porque a mí cualquiera que me traiga comida Lo reconozco toda la vida Entonces me digo, pero qué hace acá Y bueno, justo pasó Junto pasó dos personas Las dos únicas que sacaron fotos de la feria conmigo Pasaron por ahí Y me pidieron dos fotitos Entonces, bueno, me saqué dos fotitos Y me dice, pero qué, qué haces acá No, hablo más lento Ezequiel Trabajo en un programa Mejor programa de televisión No me digas Un montón de cosas Y bueno, no me entienden, no me entienden mucho Y bueno, la cuestión es que Dijo, qué tipo importante Oye, qué pasa Entonces empecé como a exagerar un poquito mi vida, ¿no? O sea, era lo mismo, pero exagerado Y Cabrera me decía Qué salacero que sos Salamero 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 Salacero ¿Qué salacero? Salcero ¿Qué salacero? Salsa 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 ¿Y qué sería salamero? Ya van a poner Bueno, era exactamente lo mismo que hacía Pero más exagerado Ajá Y bueno, y me dijeron Ah, vamos a hacer una entrevista Y bueno, se fijaron, qué sé yo Y al otro día vieron Bigote Les encantó Pero yo les había dicho que era O sea, que estaba como un nuevo conductor de Bigote Y al otro día me ven lavando un auto Entonces como que no me creyeron mucho Y al otro día, bueno Después ya me vieron mejor Y me dijeron No, que queremos darte un premio Qué sé yo Por ser embajador de Tucumán Y el año que viene Trabajar con nosotros ¡Arriba el embajador de Tucumán! ¿Para qué lo haces? Oye, a ver Yo entendí lo último embajador de Tucumán Nada más ¿Por qué no? Yo entendí que pasó Le vieron lavando el auto Y le entregaron un Y que es embajador ahora No, yo le entendí ese quiero Gracias Ay, su amigo Yo también te entendí Gracias Muy buena la historia Ay, los amiguitos Pero oye Hablando de la feria Hablando de la Expo Cruz Ayer fue el último día Y la verdad que tuvimos Un programa Épico el día viernes Con todo el público Bigotón Nos divertimos muchísimo Las bigotonas llegaron Por suerte no llovió No llovió Pusieron los cuchillos Pero después Después O sea, el clima nos jugó a favor Porque no No llovió a nosotros No llovió a nosotros Claro Bueno ¿Les parece si vemos Un pequeño resumen De bigote Transmisión en vivo Desde la Expo Cruz Veamos Vamos a verlo Adelante No llovió a nosotros No llovió a nosotros No llovió a nosotros Hay Collins No llovió a nosotros Ustedes van a tener un trato privilegiado por nada más, por ser los primeros en estar acá con nosotros Y todos bailando, que comienza ya el programa en vivo desde la Expo Cruz En la rodilla, así, como es el Takirari Vamos chicas, aquí, arriba, vamos Arriba, los bigotones van a tener un poco a poco acá, al estante Toyosa En vivo para todo el país, desde la feria, desde la Expo Cruz ¿Qué le dice a esta hermosa ciudad, a todos los cruceños que hoy estarán en la serenata? Felicidades a todos los cruceños, que la pasen bien Y que Dios bendiga a esta hermosa tierra que es Santa Cruz Y que viva Santa Cruz ¡Que viva! Muy bien, muy pronto le pago su cifacho, se lo prometo Ahora sí, vamos a arrancar cuando ustedes digan, aquí estamos los dos equipos listos Uy, nombre, ¿ya pensaste en un nombre? Ya claro que tenemos el nombre Aquí, aquí tiene un nombre, está subiendo un nombre para ustedes Los deudores de cifacho No, ¿cómo va a decir eso, señor? Otro chubá, chubá, no puede ser Baile, baile Miren cómo baila, miren cómo baila chubá, chubá, miren Yo no aprendí a bailar Sí, gole, vamos chicos Bien, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Mata uno, vamos Bien Sí Bien, bien Punto, 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 punto Y fue culpa de Sebastián El público Ay, no, está emocionado Pero es el slow motion El slow motion Sobre los cinco Y unas tabacos Ay, no Gracias Ahora todos vamos a presenciar la penitencia del equipo perdedor Porque tienen que saber perder Sebastián Felice, cruce Perger Futs Llora Llora y sufre Porque El capitán tiene que cumplir la penitencia Porque ellos perdieron Así que Sebastián Futs Se la vamos a poner fácil Es convencer a diez personas mínimo De bailar la viborita y traerlas acá Para que sea parte del público A la cuenta de Bigote Son la primera Una La dos La dos La dos Tres Cuatro Tres 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 Eso Un aplauso Para Sebastián Aplausos por favor Aplausos Aplausos Hola hermano Aquí, aquí adelante ¿Cómo estás señor Puts? Señor Puts Puts mayor, ¿cómo te va? Hermano, déjenme presentarles a mi hermano mayor Dale un abrazo El rey hermano El rey hermano De los hermanos ¿Cómo estás hermano? ¿Lo estás pasando bien? Bien Muy bien A ver Lleva, no te estamos escuchando Bigote ¡Bigote! Bien Por aquí hermano Oye, qué emocionante A la cuenta de Bigote Si se cae deben volver Si se cae la pelota tienen que volver Chicos, esto vale No se tendrían que ser Seis Diecisiete ¿Listo yo? Completamos las veinte Sigue, sigue el corrido Sigue, sigue Tiene que desenvolver Tiene que desenredar A su participante A su subordinada ¿Será que lo consigue? Marquina Marquina Ahí va este Quiel Hay tiempo Hay tiempo ¡Vamos a un ganador! ¡Gracias! ¡La ventana es dulce! Ahora sí vamos a recibirlas Ya llegaron Están acá en la Expo Cruz 2016 Y estarán aquí en el escenario de Bigote Transmisión en vivo para todo el país Ella es la más alta de las tres Es nuestra reina Recientemente proclamada como chica calendario Un fuerte aplauso para Eliana González Un fuerte aplauso para Lady Gabriela Elina González Salva ¡Papá! ¡Pietrini es una bigotona! ¡Aplausos! ¡Pietrini, Pietrini! ¿Qué bailes es esto? ¡Samba, samba! ¡Ay, se le enganchó! ¡Se le enganchó! ¡Hay algún desang... ¡Ay, ya está! Oye, a Oriana, te cuento, Marquina, que a Oriana le pasó lo mismo con la llave de su auto. ¡A observar, lo mismo! Se quedó con la llave colgada. ¡Vamos, Pietrini! ¡Vamos, tienes la cartera! ¡Eso, samba, samba, samba! ¡Ay, los hombres! ¡Oye, chico! ¡Chico, chico, chico! Bueno, 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 bueno. Y la recibimos con un fuerte aplauso a Gabriela Cegarra, reina del Chubá, Chubá. Estoy muy agradecida, primeramente, con todos ustedes. Sé que tiene que existir alguien que les diga en la cara que sus chistes no son tan buenos. Son muy malos. Y nada, yo solamente me encargo de recalcarlo. ¡Churna, chubá! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡No, chau, chau! ¡No! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Qué lindo de verdad poder compartir con todo el público. Ojo, les hacemos recuerdo que nosotros empezamos el programa justo cuando se abrieron las puertas de Exposición. Cuando empezaron a llegar todos los bigotones y ya luego de media hora se llenó, pero no había por dónde caminar en la feria. ¿Qué le pareció la feria, primera vez? Primera vez que voy a la feria. La verdad que no me imaginaba la magnitud y la cantidad de gente que iba y la importancia que tenía acá. Así que no, me encantó, me encantó. Es una minicudad. Siempre quise, si hay algo que quería hacer antes de venir a Santa Cruz, de conocer Santa Cruz, era poder conocer la feria también, digamos. Y ya lo hice. De todo el mundo. Y ya lo hice. ¡Bravo! Y no está de más también agradecer al público, ¿no? Oye, muchas gracias. Por todos los bigotones que estuvieron ahí, los bigotones que nos apoyaron, que gritaron, que jugaron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas puchitas enloquecidas. Muchas puchitas enloquecidas. Oye, muchas gracias, mucha feria, mucha diversión, mucha transmisión, mucha penitencia, no cumplido. ¿Qué, qué penitencia no cumplido? Señor musicalizador, músico. Ay, de quilombo. Ay, pero antes... Se hizo el Bobby. Ah, antes de hablar de penitencia, yo creo que es muy importante recalcar... ¿Qué, qué? Que no cumpliste la penitencia. Es que cuando se está sacando fotos. No, y agradecer, agradecer de verdad todos los bigotones que estuvieron presentes ahí, muchísimos bigotones que fueron a buscarme preguntando por Eliana, por Oriana. Oye, sí, siempre me preguntaban. Estuve en el stand de Marquina y Gaby, te mandan saludos. Oye, sí, porque yo le voy a llegar. ¿Y dónde está Oriana? Sí. Y yo le decía, chicos, están en el lado. A mí todo el mundo me preguntaba dónde estaban ustedes, todos, todos, todos. Pero me quedó claro algo, me di cuenta que no solo nos ven niños, sino también mamás, señoras, abuelitas, y con el pretexto de, mi nietito, mi hijo, ¿quieren una fotito? Una señora. Usted es la que va el programa. Es para mis hijos, dijo la señora, y así súper emocionada. No, de verdad. Hagamos bigote. Agradecer a todo el público, porque es el público de bigotes de todas las edades, así que estamos contentísimos y muy, pero muy agradecidos porque en estos 10 días pudimos compartir directamente con todos ustedes y era la mejor manera de poder demostrarles el cariño a los chicos. A mí me daba mucha gracia cuando pasaba por el stand de Ori y yo la saludaba y Ori gritaba. Ayer, por ejemplo, hice pasar al campo a Calucha y recitó también a Alejandra Podaca, Romina Mazó, pasó, así que a cualquier hermano se libraba. Sí, nadie se libraba. Mi hermana me dijo, ¿sabes la vergüenza que me hizo pasar Oriana? Dijo, ahí está la hermana de Gaby. Y todo, la hermana de Gaby y ya maquilla también. Cursos ahí. A la productora pasó, a la productora, saludos. Oye, fue la primera selfie nota múltiple, todos en uno. Empezamos a grabar al mismo tiempo y la misión era juntarnos en el escenario principal donde iba a ser la chica Calendario. Lo chistoso fue que todos así corriendo, así, vamos, lleguemos, 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 lleguemos. Hola, chicos. Hola, chicos. Yo no sabía. Y nosotros así, sudor tras sudor. Vamos, corramos. Sudor tras sudor. El único era Sebastián ahí. Oye, podemos mostrar esa nota. Claro. Que nos gustamos todos. Para los doctores que no lo hacían, la segunda parte, ¿no? Sí, porque nosotros no la pudimos ver, porque nosotros estábamos camino a la feria. Desde el principio. A la quilla, veámosla, veámosla, veámosla. La quieren ver, bueno. La segunda nota tampoco. Esta entonces fue la selfie nota múltiple, todos los bigotones empezaron a grabarse, selfie nota, para encontrarse en el escenario principal. Vamos a ver, adelante. Llegó, llegó. Llegó, espérenme, llegó la cámara de la producción. Queridos bigotones, tenemos que decir que nos vamos, porque es un llamado bigotón. Es una selfie nota múltiple. Hola, bigotones, ¿cómo están? La verdad que estoy apuradísimo, porque a Eliana la van a nombrar chica galería del deber. Y tendríamos que ver a todos los bigotones acá reunidos para estar con ella. Estamos yendo al escenario principal, porque nuestra gran querida compañera y gran amiga, Elianita, posiblemente... Hola, hola, bigotones, saluden. Posiblemente reciba esta noche un gran título. Así que estamos hoy día para allá. Vamos al escenario principal, rápido, rápido. Ay, me cansé, ¿quién debe estar Eliana? Hay que recogerla. La recogemos. Ahí está Eliana. ¡Recogemosla! ¡Mariana! Yo en este momento me voy a leer con los chicos de bigotes. ¡Qué malo! ¡Cerra pata, esperadme! ¡Por aquí en la viborita, vamos! ¡Hora, vamos! ¡Vamos, Maricés! ¡Y en la viborita! ¡Corre, la viborita! ¡Corre, Juanca! ¡Tú puedes! ¡No, no, 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 no! Bueno, aquí ya tenemos los presentes y todo para nuestra amiga bigotona, para Eliana la bigotona que hoy día la van a nombrar como la chica en calendario. ¡Ya llegó el sección! ¡¿Qué haces? Me tardé porque no encontraba el lugar. Oye, ¿por qué es Eliana abajo? ¿No tiene que estar arriba? ¿Por qué no subió? ¡No, no, no! ¡Ah, la hermana! ¡Ah, la hermana! Bueno, hermana. ¡Ah, somos parecidas, pero papá! ¡No, no! Vino el papá de Elianita. ¡Vino a su papi! Unas cuantas palabras para Elianita. ¡Que aún se mantiene! ¡Oh! ¡No, no, no, no! También vino la mami, la mami. ¡Mamí! Chicos, les vendo que estoy con la chica que alienta que se va a ver dos mil días. La que me está pasando la banda, así que... Sí, la verdad, muy feliz de poder ver con la mía, ¿no tan suya? ¡Sí! Nos tocó casualidad que estamos aquí en la noche y nos conocíamos hace rato, así que contenta. Ya casi entra el escenario, muy nerviosa. Bueno, algo que caracteriza mi espontaneidad, belleza y querida. Así que, ¿qué hago? Lleva la pasarela y ¿qué hago? ¡Cortarse! ¡Mando besos! ¡Mandar besos! ¡Seguir! ¡Dale! Lo voy a poner en práctica, voy calentando entonces. ¡Ya sienta acá! ¡Voy a hacer mi mejor intento! ¡No, no, no! ¡Me estoy entendiendo! ¡Me estoy entendiendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién será la nueva, señorita, escenario? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es la nueva? ¡¿Quién será? ¡¿Quién será? Estamos nerviosos Saludamos a la presidencia de Eliana Y a la calendario 2017 ¡Un aplauso fuerte por favor! ¡Caramba! ¡Festima! ¡Festima! ¡Festima calendario 2017! ¡Ya la bigote! ¡Ya la bigote! ¡Ese es el cariño de todo el pueblo punteño! Estarán viendo Eliana en las próximas imágenes de este año Una hermosa representante de la belleza punteña ¡Que ese aplauso sea fuerte y cariñoso! ¡Que ese aplauso sea definitivamente una aprobación para premiar a quienes fueron elegidas en esta oportunidad! Gracias Bigotones, de verdad que no me lo esperaba Gracias por mi florcita, gracias por venir Gracias por la barra, gracias por el apoyo ¡Amo Bigotones! ¡En esta manera hemos vivido! ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! ¡Por favor! ¡Es un ratito! ¡Ahí está! ¡No hay que ir a su trabajo! ¡Elu! 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 ¡Pipi! ¡Elu! 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 Señorita, ¿cómo se siente de ver esta vez representado al deber? Contentísima y agradecida ¡Amos Bigotones! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Somos muchos que queremos hacer la entrevista ¡Muchas gracias por la entrevista! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Cito! ¡Me lo veo muy bien! Eliana González aquí la dedica a este trufo. A mi familia, a mi familia y a los bigotones. ¡Eso! ¡Señorita, salga de mi nota! ¡No! Eliana González elegía... Bueno, ya está elegida como la Miss Calendario. Oye, tenemos que ir a nuestros estados, si no nos van a matar, nos van a votar. No nos van a pagar. Déjenme a mí primero. ¡Ya! ¡Cacarena, caramba, quiero votar! ¡Vale, vale! ¡Está loco! ¡Está en salva! ¡Está en salva, está en salva! ¡Oye, qué chiquitita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 Fue la verdad una selfie, nota múltiple, exitosa. Estamos felices por el título de Eliana, la chica calendario. ¡Chica calendario, Eliana! ¡Listo! ¡Llegamos! ¿Dónde están? ¡Gracias! Nos traemos a los megautores, Ezequiel, Sebas. Bueno, nosotros nos quedamos aquí con Gabriela. Yo también, porque no tengo trabajo, así que... Ya, nos quedamos aquí junto a Sebastián Ezequiel. Nos despedimos, muchachos, ya de la múltiple selfie, nota. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Vamos a empezar! ¡Bravo! ¡Bravo fue el equipo! 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 ¡Qué gran despliegue técnico! ¡Todo por nuestra habitación! ¡Bello, de verdad! Y como les dije ahí mismo en el video, les agradezco, chicos, por estar conmigo. De eso se trata, ¿no? De que nos acompañemos en todos los momentos y más en los momentos especiales de cada uno. Así que... ¡Yo, Aurelia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dedíqueme a su amoso! ¡Ay, pero va a llorar, va a llorar! ¡Yo quiero ir a llorar! ¡Va a llorar! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no llore! ¡Eliana, no! ¡Eliana, no! ¡Pero por qué llora! ¡La verdad que me emociona bastante! ¡Eliana, no! ¡Y no puedo creer! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Ha sido un día muy importante para mí! Y la compañía de ustedes me están en mojito. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo mocos me están... ¡Bravo, chica, calendario! ¡Arriba la chica, calendario! ¡Y mañana empezamos! Mira, 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 ya, el también va a ser Momento naranja Venga chicos Una, dos, y tres Oye mi chica, aprovechamos que tenemos a la mismísima chica calendario en el programa Y hacemos nuestro propio calendario Propio calendario, propio calendario, propio calendario Martina deja de buscar que hacer en la superitencia Oye escúchame Digamos, va a ser así, enero, usted y Eliana No, yo diciembre, yo diciembre Cada uno puede hacer dos mesas, yo hago enero y julio, otro hace febrero y agosto Yo enero, ya que es mi cumpleaños, cada quien en la fe Ya yo febrero y septiembre Cabrera, lo nombramos fotógrafo oficial de nuestro calendario ¿Por qué todos los trabajos van directamente a Cabrera? Porque es bueno para todo Escúchame, porque es ágil Cabrera hace bien todo Él la siente eficaz Pero yo creo que el chico también tiene una vida, pobre amigo, es nuestro amigo No, 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 no No tiene vida No tiene vida No tiene vida No tiene vida Ok Bueno muchachos Vamos a irnos a la pausa Con el ranking bigote Pausa Ya volvemos Va a irnos a la pausa ¡Ya volvemos a la pausa! Gracias.